Si por razón Si por razón malignas se nos negará esa luz Juramos que a la Argentina salvará su juventud Juramos que a la Argentina salvará su juventud Por eso elevemos manteras Esa es la ley verdadera Jamás hemos de olvidarte Esa es la ley verdadera Jamás hemos de olvidarte Y uno que ha trabajado muchos años Que ya tiene algunos años encima Dice, caramba, cuento que hizo Y uno se siente pequeño realmente Al lado de esa obra Pero bueno, todos somos importantes En nuestro movimiento Todos desde el lugar que nos toca participar Desde el que nos toca estar Somos importantes Pero realmente Cuando hablamos de la compañera Genera eso Tanto en tan poco tiempo A ponerle todas las ganas A trabajar Y bueno, y hacer Un honor Por quienes fueron los que Nos dejaron este legado Por el que nosotros seguimos trabajando A Evitas Que hoy la recordamos Y también al General Perón Volverán, volverán Ya lo sé Esos días de luz y color Y el amor volverá a renacer Y del brazo tú irás con Perón Y el amor volverá a renacer Y del brazo tú irás con Perón Este pueblo que siempre anheló El retorno del líder al poder Un grito dará como ayer Viva Evita y Perón Un grito dará como ayer Viva Evita y Perón ¡Viva! ¡Viva!